En el año de 1955, tuve la bella oportunidad de ser compañero de pupitre de Diego, porero, en el colegio gimnasio de Occidente, localizado en la calle Carrera Novena, cerca de San Luis. Desde aquella época, he querido como un hermano, como un hermano, a Gran Corrado Diego, que belleza de amistad.